¿Has nunca conocido a alguien de un sueño antes? Esto es genial. Estoy como, oh Dios mío, ¿qué vi? Me encantó este aspecto de los sueños, este aspecto de que quieres entender, pues, ¿qué pasa en nuestras cabezas cuando dormimos? Porque la verdad, toda mi vida me lo he preguntado. Sí, el subconsciente en esta movista es muy heavy, ¿no? Sí, es muy heavy, la verdad. ¿Quién eres? ¿Y por qué me sigues? Yo pensé que me sigues. ¿Por qué me haría eso? ¿Por qué no empezamos con la pregunta más importante, para que le platiques a nuestra audiencia, de qué se trata la película? Ok, está medio complicado explicar, pero la película se trata de cómo dos personas que tienen una vida completamente opuesta y están en diferentes partes de su vida, básicamente se encuentran y están destinadas a conocerse. Conocerse. ¿No nos conocíamos? Creo que sí. Hablando un poquito de eso, ¿tú crees que hay personas que están destinadas a conocerse? ¿Crees en esa idea? Yo creo que sí. Creo que todo en la vida no necesariamente pasa por algo, pero sí hay gente que entra en tu vida para enseñarte algo, para hacerte crecer de cierta manera. Creo que hay veces que somos muy capaces en un aspecto y en otro no. Y llega alguien a tu vida que te enseña dónde te has estado limitando antes o dónde te haces chiquita y creces junto con esa persona, aunque a lo mejor esa persona no es para siempre, pero de todos modos creo que todo el mundo viene a tu vida explicarte algo. Estos dos nunca se conocen en la vida despertando, pero siguen a encontrar su camino en el sueño de los demás. Y ahora platícame de Jackson porque qué química, qué bonito se ven juntos. ¿Cómo fue trabajar con él y tener esta relación de Maggie y Jimmy en la película? Este, fue muy interesante porque la verdad que Jackson es un amor, es, o sea, súper fácil trabajar con él, la pasé riéndome, este, es una persona que se adapta, que está abierta a conversar de lo que está pasando. Y sabes que esta, está como que se, esta toma de serla como que así, o sea, súper divertido, súper buena onda y la verdad que no me pudieron haber dado otra persona más, este, cool para ser la movie. ¿Estás preparada? Las, las fans de Twilight se te van a poner celosas, ¿eh? Sí, sí, una vez le dejé un comentario en su foto y de repente muchísima gente de que no le hagas caso a ella y no sé qué y yo así. Wow, ¿en serio? ¿Todavía está fuerte 10 años después el fandom de Twilight? Muy fuerte, muy fuerte. Sí, de repente me hacen cuentas así de que fan de Twilight fans y hacen un post de Jackson y ahorita conmigo también por la película, ¿no? Y digo yo, ay, nunca pensé que yo pudiera estar en una cuenta de Twilight fans. Wow, qué padre. Platícame un poquito de Maggie, ¿por qué quisiste interpretarla? Ay, Maggie para mí fue como un breath of fresh air, si estamos hablando en Spanish, como que prioridades muy diferentes a las que nunca me han dado la oportunidad de interpretar y aparte también estaba pasando por un momento muy difícil en su vida, pero muy diferente, ¿no? Como algo muy interno, no tanto externo, no tanto como situaciones dramáticas en un guión, sino un diálogo interno muy fuerte y eso creo que se me hizo muy interesante y muy suave. Estoy muy contenta de haber dicho que sí, el papel. La verdad me la pasé muy bien, amo Chicago, me encanta la ciudad, ya quiero volver. Entonces, sí, por eso. Felicidades a tu protagónico. Gracias. Y hablando de Chicago, cuéntame, ¿cuál es tu parte favorita de la ciudad? Porque a mí me encantó ver la ciudad en una película, además que la cinematografía está hermosa, entonces se ve bella, se ve hermosa en la película y se agradece mucho, sobre todo ahorita que no podemos salir tanto. Es como, como tú dijiste, breath of fresh air, volver a ver la ciudad tan bonita y como estaba antes. Ay, que es mi parte favorita de Chicago. Para serte sin vera, creo que como que en mi art scene, o sea, yo fui a muchísimo, fui a la ópera por primera vez, este, fui a exposiciones de arte, fui a, fui a obras de teatro así chiquitas con, que nada más, como que es una audiencia, era como una audiencia de como 30 personas a lo mucho. Yo, este, comí G-Dish Pizza como tres veces, deli. Me encantó, ¿sabes? Mi lugar favorito fue Pinkfax. Súper rico. Súper rico, me encantó. Oye, regresando un poquito a Maggie, dijiste algo que me, algo muy interesante, que tienes mucha razón, que siento que ella es una persona y que es diferente a como a otros personajes estereotípicos latinos que vemos en la televisión, porque siento que muchas veces en la televisión, eres el mexicano y solo hablamos de que eres mexicano, eres gay y solo hablamos de que eres gay, eres esto y solo hablamos de que eres aquello. Y en la película, Maggie, es una persona, este, digo, no se esconde su descendencia ni nada, pero solo es una persona y que está tratando de descubrir, este, pues su, su camino, y eso se me hizo muy bonito, se me hace muy padre. No sé, ¿tú qué piensas sobre eso? Ay, sí, me encanta. De hecho, cuando me estabas preguntando qué fue parte de lo, por lo cual, este, dijiste que si el papel fue también eso, yo llevo tiempo buscando, digo, no me, no me, para nada es como que si digo, ay, ese personaje está como que muy latino, no lo voy a hacer para nada, o sea, he hecho papeles de indocumentada, etcétera, pero sí es muy bonito ver que, por ejemplo, lo que dices tú, no se esconde que es mexicana o que es latina, porque pues no hay manera, es como cuando la gente me pregunta a mí de qué, ¿y tú estás orgullosa de ser latina? O le dices a la gente que es latina, pues claro, o sea, ve, me animó que diga que no, o sea, si me entiendes, yo estoy súper orgullosa de ser latina, pero creo que es muy bonito especialmente ver que el cine se mueve para un, para un lado que es como, ¿sabes qué? Estoy latina, pero soy humana, o sea, soy una persona completa que estudió, que estoy el otro, que mi vida no se caracteriza solamente por ser latina o ser mexicana, y eso fue también cuando leí el guión, lo que me encantó de ella, lo que me encantó del personaje, porque simplemente es una persona, es una, es una mujer que está pasando por cosas muy difíciles en su carrera y es latina, y ya, como que es simplemente parte de, pero no la define necesariamente, y creo que eso es algo muy bonito. ¿Recuerdas cuando nos llevaste a Campeche? Claro, estabas... Me encanta. Bueno, entonces, I wanted you to understand your heritage. Aquí en Chicago tenemos una comunidad mexicana muy, muy grande, los quieres invitar a que vean la película? Ah, claro que sí, yo estaría encantada de verlos todos ahí. A que apoyen a nuestro talento, que apoyen películas hechas con amor y con nuestra ciudad, entonces eso me encanta, y muchísimas gracias Andrea, de verdad, la película está muy bonita, está muy, muy interesante, y antes de irnos, ¿por qué no me platicas en qué has estado soñando últimamente? Ay, no, yo sueño cosas súper fuertes, súper lúcidas, de hecho, el otro día, de hecho, te voy a contar, tuve un sueño donde estaba yo de un lado de un edificio, y del otro lado estaba, pues no sé, una persona que no conozco, pero en el sueño la conoces, ¿no? Y yo voy a volar al otro lado, y me decían, no, te vas a caer, pero yo en mi mente sabía que podía, y brindé al otro lado, y como que volé por un segundo, y nunca me había pasado, nunca había tenido un sueño donde estaba volando, y fue lo máximo, es verdad, así como que, puedo volar, me encantó. Yo creo que significa que tu carrera está a punto de despegar al éxito, y todos estamos muy emocionados por que eso pase, por ver a más talento latino, mexicano, en la pantalla, que nos represente con tanto orgullo, y de forma tan bonita. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, ojalá. Muchísimas gracias, Andrea, de verdad, espero que toda nuestra comunidad vaya a apoyarte y a ver la película. Ojalá, y los veo. Gracias.